¿Qué pasa mis panacotas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Kruger33, viernes final de semana ya. Y como os dije, aquí os voy a traer una recopilación de un poquito de estos tres artistas que hemos visto de Soda Stereo, de Gustavo Cerati, solista, y del Indio Solari, que la verdad es que han sido increíbles, me han gustado mucho. Muchas gracias por la recomendación, volveré a subir más contenido de música, de rock, de artistas y tal. Como dije, voy a hacer fútbol este fin de semana un poquito, incluso esta semana igual voy a meter algo de fútbol también, para que cambiar un poco, porque me estáis pidiendo mucho el fútbol. Y pues, como dije en el anterior vídeo, tengo algún vídeo bastante interesante para ver y que creo que os puede gustar. Decir también que muchas gracias por el apoyo que me estáis dando al canal, tengo ya 830 suscriptores, ¿qué estás haciendo si no? Tengo aquí el perro pequeñín, abajo el grande, lo que está por ahí durmiendo, así que vamos a dejarlo descansar. Os enseñaré pronto al otro perro, lo que pasa que como es tan grande no cabe por aquí. Como decía, muchas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, muchas gracias también por toda la gente nueva que se está uniendo al canal. La recopilación es de varios vídeos, que los pondré aquí abajo en la descripción, ¿vale? Así que espero que os guste mucho, recordad que el like y la suscripción se agradecen un montón y vamos a ver el vídeo. Esto es del Indio Solari, ¿vale? De mi perro Dinamita, creo que se llamaba, Jijiji, más mi perro Dinamita. Y algún vídeo he traído de este concierto, la verdad es que fue espectacular. ¡Ven aquí! Voy a subirle un poco el volumen. ¡Buah, qué bueno! ¡No lo soñé! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡Uy, lo tengo aquí puesto el... esto se me había ido! No prendas la luz. ¡Hijos que no duermen por la noche! ¡Ya es que me lo he asaprendido y todo! No es por los subtítulos, ¿eh? ¡Buah! ¡Epectáculo! ¡Señor! ¡Uy, perdona! ¡Ay, ay! ¡De golpes a golpes! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Qué bueno, qué bueno! Chicos, pone que estaba filmado por el público y fíjate, o sea, el público está ahí arriba. ¡Qué bueno el indio! Si queréis ver más vídeos del indio, por el canal tengo tres vídeos más que hice sobre el indio. Si queréis verlos, eh... bueno, pues los tenéis en el canal. ¡Uy, va! ¡A eso que han tirado! ¡Ja, ja, ja! Y aquí tenemos... Y desde 1984, con sobredosis de televisión, nada personal, signos y ruido blanco, tenemos a Soda Estéreo. ¡Soda Estéreo! Una vez más, 13 de septiembre de 1988. ¡Qué joven está Gustavo Cerati! ¡Madre mía! Es increíble cómo ha pasado el tiempo. Pensad que estamos a 2023, qué joven se le veía. ¡Uy, tengo que estoy comiendo almendras! Y estaban un poco... ¡Bah! ¡Qué joven se le veía! ¡Qué bien que luz desprendía en la cara, la verdad! Porque cómo va pasando el tiempo y, pues... La fama te hace mucho daño. Pero la verdad es que se le veía muy bien cuando se presentó aquí. Ya te digo, o sea, 1988. ¡Qué grande! ¡Y era Soda Estéreo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, papi! Una vez más, encima de esta canción... Esta canción de Una Vez Más, no la había escuchado todavía. He estado buscando información. Y he visto esta presentación en televisión, que fue, ya digo, hace un montón de tiempo. Y me llamaba mucho la curiosidad y la he querido meter en esta recopilación, que la verdad es que está bastante guay. O sea, cómo se presentó, qué joven se le veía. Y pensar que eso era la televisión, ¿eh? O sea, en plan... ¡Qué peculiar, ¿no? Que no sé cómo es la televisión, porque nunca he estado en televisión, pero no, es un estadio un poco... O sea, un estadio bien. Un plato un poco no peculiar, raro, chiquitín, ¿no? Y donde se presentan... Que es lo que ya ha dicho el presentador, que es cuando la estaban rompiendo. Y todo lo que han hecho durante todo el tiempo. ¡Venezuela, Caracas! ¡Qué grande, chico! No, la verdad es que había escuchado hablar de Soda Stereo, como dije en los primeros vídeos, pero... Conocerlo tan a fondo, gracias a vosotros, o sea, la verdad es que lo agradezco un montón, o sea... Nunca me suelo integrar tanto en un grupo de música, a no ser que sea de estos que a mí me vuelven loco. Que era el que ya conocía, obviamente. Pero al no conocer tanto, desconocer más bien sobre cómo se creó y todas esas cosas, y conocerlo ahora, gracias a esto, o sea... Ahora, pues que eso, que lo agradezco un montón, y que hay canciones que de hecho, que me voy a poner en el coche, igual que de Gustavo Cerati Solo, como de Soda Stereo, como la canción esa que tiene el Indio, que me encanta, que no paro de cantarla, la de la ciudad de la furia, así que vamos a ver, a continuar con el vídeo. No, es que ya me la he aprendido y todo, tío, que bueno. Bueno, pues esta era la recopilación que quería traeros, que quería traeros un trocito de cada canción de estos tres artistas tan grandes, de Argentina, de Soda Stereo. He puesto una que no habíamos visto antes, bueno, seguramente vosotros sí, pero yo no había visto antes de su presentación en televisión en 1988, que me ha parecido increíble y que joven se veía y todo, la verdad es que me ha gustado mucho. Bueno, pues con esto me voy a despedir de esta semanita de la música. Sé que no ha sido un vídeo que estabais esperando todos, pero es que me estáis pidiendo mucho el fútbol, como bien he dicho, y pues tengo que repartirme un poco, porque claro, tengo que complacer a todos, entonces no puedo hacer más música por ahora, aparte de por el copyright, que es muy burlón, pero bueno, seguiré subiendo música, no lo descarto en absoluto, ¿sabes? Porque también me gusta mucho conocer los artistas de Argentina, y como eso, como digo, que para mañana ya tendremos el vídeo esperado, que muchos me estáis pidiendo ya que no, voy a dar detalles sobre el vídeo, solo sé que es sobre Boca Juniors River Plate, o River Plate, Boca Juniors, como lo queráis. Con esto me voy a despedir por hoy, recordad que el like y la suscripción se agradecen un montón, estamos cerquita de los mil suscriptores, y así que quiero que le deis mucho apoyo al canal, dándole al botoncito ahí de suscribirse, y así que mañana nos vemos, chau chau.